bueno hola que tal amigos seguimos acá entonces como una aplicación de lo que hemos visto durante estas últimas 5 o 6 clases vamos a ver los arpegios el arpegio es una sucesión de notas generalmente va en terceras en octavas en cuartas y generalmente se hace sobre un acorde que se usa para adornar las canciones en este caso es un ejercicio un arpegio sobre do mayor sobre el acorde de do sobre la escala de do miramos aquí nos fijamos que vemos que son cuatro cuartos o sea los compases duran cuatro tiempos uno corchea y corchea es uno otra otra negra y dos corcheas cuatro tiempos y aquí finalizamos con una redonda que dura cuatro tiempos esta f la puse para recordar que el primer tiempo de los compases cuatro cuartos es fuerte y aquí terminamos en un do sostenido para mirar las alteraciones de la escala cromática o sea para mirar la alteración en en digamos para mirar lateral para recordarnos las alteraciones y el sostenido que lo que hace es aumentar un semitono óxido vamos a verlo en la guitarra igual se puede hacer en el piano en el tazzo en la flauta en la trompeta en el instrumento que ustedes deseen entonces vamos a leer nemo técnicamente sería recordemos la forma de leer los cuatro cuartos serían 1 2 3 4 1 2 3 4 sería en este caso sería ta casa ta casa hue elefante ta casa ta casa elefante ahora mismo sería do mi sol do sol mi do vamos a hacer una guitarra en la guitarra no es fácil porque simplemente es colocar un do mayor y las notas ya nos quedan ahí aquí está el do aquí está el mi aquí está el sol y aquí está el do de la octava entonces sería voy a marcar con el pie sería aquí terminamos con cuatro tiempos y no un do sostenido entonces el do sostenido sería acá subimos un semitono un traste entonces sería 1 2 3 4 de igual forma lo podemos hacer en la flauta en la flauta vamos a hacer el primer compás porque este do sostenido acá voy a hacerlo en el registro grave de la flauta hoy sería este do sostenido acá entonces este do sostenido acá no lo vamos a hacer vamos a hacer solo el primer compás entonces sería o en la flauta vamos a hacer este arreglo para facilitar vamos a hacer que este do sostenido sea mismo do del comienzo sería el do natural entonces sería en la flauta sería 3 4 entonces marcamos las siete notas otra vez 3 4 de igual forma aquí podemos ir jugando ponerle bemoles ponerle sostenidos y ir jugando con este al pedido en la guitarra en el instrumento que interpreten entonces este es un ejercicio de aplicación para recordar lo que habíamos visto en las clases anteriores que habíamos visto habíamos visto lo de la escala cromática por eso aquí le puse el sostenido al principio habíamos visto lo de los compases también habíamos visto los tiempos fuertes y débiles habíamos visto también la forma de medir aquí llevo un acta de las clases las alteraciones sostenido bemol b cuadro la escala cromática los compases tiempos fuertes y débiles y los ejercicios próximamente en las clases siguientes estaremos viendo los silencios y vamos a ver al final vamos a ver un compendio de canciones o de temitas o de melodías conocidas y famosas de películas o de canciones de pod para aplicar todo lo que hemos aprendido nos falta ver los silencios unas cosas de expresión musical de adornos y después si vamos a hacerlo más formalmente en el instrumento por ahora un poquito más de teoría pero tranquilos que lo mejor está por venir así que estudiemos juiciosos muchas gracias por todo